A solas contigo realmente quiero estar sincero He sido, cada vez me provocas más Te miro, me miras, no me puedo controlar Sentir tu perfume muy cerca de mi piel No te das cuenta el deseo que provocas cuando te vas No te das cuenta que muero por besarte cuando estás No hay nada que nos detenga de al fin dar un paso más Tu cuerpo y el mío hoy No habrá testigos, solo existiremos tú y yo Ceremos uno mismo sin respiro hasta que salga el sol Yo quisiera contigo esta noche escapar De tu mano escondida has perdido sin miedo al que dirán Ver el sol en tu cuerpo, sentir tu cadena en el viento No hay nada, nada más que yo quisiera Sé lo que yo no haría para ti de perto de mí Quería tanto beijar tu boca y escribir una historia sin fin Sólo quiero parar el tiempo y dejar todo para después Tu cuerpo y el mío hoy No habrá testigos, solo existiremos tú y yo Seremos uno mismo sin respiro hasta que salga el sol Yo quisiera escapar, a solas contigo quiero estar Sentir tu perfume hasta que salga el sol Yo quisiera escapar, a solas contigo quiero estar Sentir tu perfume hasta que salga el sol No habrá testigos, solo existiremos tú y yo Tú y yo Tú y yo Seremos uno mismo sin respiro hasta que salga el sol Hasta que salga el sol